Y lo segundo, como ya hemos visto y escuchado en las medidas sanitarias, me parece ser la ley. Esto lo digo responsablemente, que hemos tenido hasta el día de hoy, como ya hemos visto y escuchado, siguiendo responsablemente como obispo y como responsable. La ley dice lo contrario, pero tenemos la responsabilidad que hemos... Me parece, tranquilamente, con nuestra Eucaristía en la semana. Es cierto que podemos continuar en Magallanes.